Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal y es que en el día de hoy tenemos un pase de batalla totalmente diferente ¿Qué es esto Héctor? Caja de premios Bueno, 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 esto está un poquito raro, eh, he de decirte No sé exactamente qué significa, pero tenemos cajas tanto aquí como en la tienda como tal Y es que si nos desplazamos a la... ¡Esa! Código H13, chavales, que ya os veo capaces de no ponerlo, por favor Y es que quiero que dejes un muy, pero que muy, muy, muy fuerte like porque tenemos Stumblebox, Big Stumblebox y Mega Stumblebox Tenemos un total de tres cajas diferentes que parece que van a durar unos 60 días en la tienda, dos meses La abriremos, pero antes deja un fuerte like porque tenemos que desbloquear el pase de batalla por completo que tenemos el nuevo mote de la espátula Y la skin de Burger Baxter, que no sé si es mítica, vamos a verla por aquí, es especial, tiene muy buena pinta, madre mía, la espátula que vamos a tirar Junto a la skin de Gargamel, que creo que ya está en el juego mediante una oferta Efectivamente, paquete de Gargamel y bueno, es que tenemos un montón de cosas Vamos a empezar con esta Big Stumblebox, a ver qué nos toca, probabilidad, Jumbo, Master Slow, Bogey, Metz, Kauiju, Kauiju y Nitro, McBoimus ¿Qué es eso? Tenemos una nueva skin que no está en el pase de batalla A ver, ¿cómo es? ¿Dónde está? A ver, a ver Aquí no está, es una skin oculta Y aquí en esta ruleta tampoco, que por cierto, ahí va, ahí va, ahí va, que se me va al dedo ¿Me tocará la skin especial de la calabaza? Pues efectivamente no, venga, vamos al pase rápido ya, Héctor, ¿no? Confirmamos la compra y por favor, que me toque esta skin rara, Nitro McBoimus Es que no está ni siquiera en la parte del inventario Tres, dos, uno y... Vale, me da una Big Stumblebox, la abrimos y toca ¿Qué es esto? Ojito, que tenemos un montón de detalles y... Vale No nos toca nada La verdad que esta oferta ha sido un poco extraña Pero bueno, tenemos por aquí una carta de el moco verde Tenemos también unos auriculares, unos emojis de risa Y muchas cosas, pero bueno, no me sirve de nada No sé qué acaba de pasar Voy a tirar esta, a ver qué pasa también Me dan la Mega Stumble y... No, no toca nada, chicos ¿Qué pasa? Está bugeado Cada hora se recarga tanto las cajas normales, épicas de todo, todo tipo O sea, cada vez que tires tienes que esperar una hora Y como no, vamos a ir desbloqueando el pase de batalla Que empezaremos con la skin de Poké Estables Ey, 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 ey ¿Pero qué es esto? Tenemos también un pase de temporada nuevo Y de final nos dan la de Gargamel Pero con una pedazo de pócima No me gustaría caerme ahí, la verdad Parece que es un poco verde eso Empezamos con Super Slice Y bueno, bueno, bueno No tengo aún la espátula puesta Tranqui... Oye, y ese lagazo que me acaba de dar el juego Por favor, tranquilidad, gente Porque sí ganamos esta partida Y en menos de 24 horas Este vídeo llega a un total de 2000 likes Voy a sortear unas cuantas gemas En concreto vamos a sortear 2000 Así que deja tu fuerte like Porque cogeré a alguien Bueno, más que a alguien A unos cuantos Para que puedas conseguir el pase de batalla Y desbloquear tanto esta skin Como la espátula Como todo Corre y deja tu nombre por los comentarios Adiós La siguiente partida Es esto de Sharks Bombard... No sé cómo se llama Creo que ahora mismo No han metido ningún mapa nuevo El último que tenemos es el de UFOs Que me gustaría que me tocase en la final Pero primero tenemos que llegar a la final Así que... Ahí está Le pegamos por aquí a este chico Que por ahora parece un poquito botch Y por favor Quiero probar la espátula Estará rota Estará nerfeada Como la última vez Vamos a ver qué pasa Si la habrán balanceado Porque si no deciros De que va a ser peor que el puño Y yo la verdad que el puño Pues para eso no me lo quito, ¿no? Estamos a puntito de terminar Y vamos a final Abduction Avenue Una partida graciosa Cuanto menos Vamos a hacer todos los protips Y vamos a ver si desbloqueo también Ahí va, ahí va, ahí va Que se me laquea el juego Si desbloqueo mis queridísimas cajas Que tenía bastante ganas Porque tengo un montón de tokens Y no los utilizo Vamos a ver cómo podemos desbloquearlos Y por cierto Si subo por aquí Hago esto por aquí Bueno, bueno, bueno Los protipardos Tranquilo, Héctor Vas muy insano Hacemos por aquí este salto Vale, arriba del todo Metemos otro arriba Perfecto Oh, Iván No voy a llegar No voy a llegar Ese chaval va muy adelantado Bueno, espérate Vamos a ver si puedo hacer No, 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 no No, 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 no Que van a llegar No te creo Me acaba de ganar este chico El señor Ramir2281 Pues tu madre en pijama, señor No puede ganar yo No, no Me tiene que venir este chaval Y quitarme el protagonismo De verdad Es que es increíble Igualmente Me gustaría sortear Algunas pocas gemas Para que podáis conseguir El pase de batalla Ey, 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 ey Espera Acababa de terminar De grabar el vídeo Me he metido A las skins Y es que hay skins ocultas Actualmente Esta skin Que me ha tocado Bueno, tenemos esta Que creo que tampoco estaba Nos ha tocado Parece ser dentro del juego Dentro de las cajas Y tenemos esta skin Que pone Narwhal O sea, es una Es un No sé ¿Qué es esto, tío? Es un animal Pero no sé qué animal es Es más A John le ha tocado También una carta diferente Una skin Que no está dentro del juego Que es la que te he enseñado antes Si lo tenemos por aquí A ver, fíjate Nitro Macbomison Esa es la que le ha tocado Ahora te la enseño Me ha tocado La skin especial Y tenemos una Que no se puede desbloquear Un poco raro A lo largo del día Supongo que lo solucionarán Pero tiene muy Mala pinta esto O sea, no entiendo Qué está pasando Espero que lo solucionen pronto Mientras John me pasa la captura Vamos a ver Esta pedazo de skin Que, oye Me gusta bastante De decirte Tiene el colmillo este Que está Bueno, el colmillo El unicornio El cuerno No sé qué decirle Y dime tú en comentarios Qué opinas sobre esta Pedazo de skin Nah, me voy a la verga A ver si John me ha pasado ya la foto Porque la otra Es una dinamita gigante Que también está muy guapa ¡Madre mía! Vector Ibsun ¡Qué pedazo de skin tenemos aquí! Esta no es la skin de John Esta es otra skin Que teníamos en la caja Esta vara de John Que es mítica Luego la mía Que es especial Y por última esta Vector Ibsun Muy guapa Creo que es mi favorita La verdad Aunque sí que vuela Y eso no me gusta Y por último Tenemos esta skin Nitro McBombie Son Que está muy guapa También No sé cuál de las tres Te gusta más Pero quédate a ver el vídeo Completo Porque hay muchas cosas Y la verdad Y la verdad es que no me voy a andar con rodeos Ya estáis viendo que tenemos expresiones Tenemos diferentes cosas Y lo principal Como ya estamos diciendo Son las cajas de premios Son las loot box Que así es como se llaman en inglés Que tenemos de diferentes tipos Tenemos como las comunes También tenemos las épicas Que es esta Y la más complicada de todas Que la tendremos un poquito más para adelante ¿Verdad? Esta de aquí arriba Caja de premios Como estáis viendo Son épicas Get random skin With rarity of epic or better En el paseo ya no tenemos la ruleta Sino que tenemos pues esto O sea, bastante bien Y antes de llegar a la parte final Vamos a ver si aquí están bug o no Porque no me gustaría que estuviesen bug Es más, voy a hacer una cosa Voy a recargar el juego Por si acaso la han vuelto a solucionar Terminamos por aquí desbloqueando esto Perfecto Y fíjate porque estamos acabando Y llegamos a Burger Baxter Y la expresión de la espátula Desbloqueo Burger Baxter Y mira que pintón que tienen Es como un robot O sea, está como ¿Qué le pasa? Y la espátula por aquí Espátula Que me la voy a poner ya de ya Bueno, bueno, bueno Ya he recargado el juego Que por cierto Por si aún no te has enterado Vives en una roca Espero que nadie viva en una roca A no ser que Patricio Venga aquí hasta Belguice Que le queda poco Si te metes a configuración del mando Como veis Pues mira, yo le doy a saltar aquí O sea, de verdad Está esto fatal Por si acaso Entras a la partida Y no sabes que han cambiado esto Tienes que tener en cuenta De que se reinician los controles Así que si quieres seguir jugando Y a ver Si cierras el juego todo el rato Pues tienes que poner los controles otra vez Colega Y ahora sí que sí Vamos a abrir una cajita de premios Por aquí Venga a ver qué tal está Abrimos Y parece ¡Oh! Tres Tiene muy buena pinta Le damos a la primera 12 gemas Seguimos con 20 fragmentos Y por... ¿Qué fragmentos? ¿Qué digo? ¿Y esto qué? ¡Uy! No está mal Desbloqueamos dos sobres de estos Así que deja un fuerte like Porque vamos a hacer una apertura bien épica ahora mismo En este caso nos toca Empezamos con algo sencillo 10 gemas Y el último sobre que nos trae dos cartas ¡Ojo! 10 tokens Y por último Vale Dos de estas ¿Cómo será la caja más épica de todas? Quédate porque vamos a verlo Nos queda muy poquito para hacerlo 12 gemas por aquí También tenemos 15 tokens Y por último Vale, vale, vale Nos tiene que... De verdad tenemos que ir a épico o mejor Continuamos tirando por aquí Nos toca tres cartas Una loot box Vale, perfecto Y... Un payaso como yo ¡Otra carta común! Vamos a ver qué toca Y por favor algo bonito 10 gemas Que no se nos olvide Que tenemos que jugar con la espátula Y por supuesto ver qué nos toca aquí Nada Ojo 40 tokens Está muy bien Chan, 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 chan Vamos ahí 12, 20 Vale, demonio Muy bien Tengo 44.346 tokens ¿Pero qué es esto? Otra cajita de premios por aquí Y vamos a ir ya directamente A el épico y legendario o especial O no sé qué es ¿Qué es esta por aquí? Fíjate qué pintón que tiene Le damos a la cajita de premios Y nos dan solo dos cartas Vamos a ver qué toca 20 gemas Y madre mía Dime que esto es la buena 3, 2 Deja fuerte like Anda 1 Y 15 tokens Me acabas de decepcionar Pues ya no nos queda nada Bueno, tenemos animaciones por aquí Que me las voy a equipar Y unas pisadas Que también están muy guapas Las de Lightning Strikes ¡Ay, espera! Pero bueno Que me faltaba por aquí Esta cajita de premios ¿Te imaginas que aquí me toca la skin? ¿Qué me falta? No creo, ¿verdad? No, no El rare Mr. Stamble rare Uy, 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 uy Esto se ha bugueado, creo, eh Está un poco raro Sinceramente, chavales Os recomiendo Por ahora no tirar ninguna De estas cajas Porque se os puede rayar Y por lo que sea Pues a lo mejor Si no puedes comprar tu cajas Se nos va esto A la verga Que por cierto No sé si puedo tirar A ver No, no me deja A la verga Hice el truquillo Acaban de sustituir La ruleta de aspecto épico O mejor Por esta Ultra Stumble Box Que por cierto Decirte que puedes tirar Todas las que quieras En este caso Cuestan 120 tokens Si podemos conseguir Esta skin Que está más que guapa Junto A ver qué más tenemos por aquí Esta que ya la tengo desbloqueada Esto también Y por último La skin más guapa De todo el juego Deja tu fuerte like Si a ti también te gustaría Tirar esta pedazo de caja Regalaré algunas cuantas En comentarios Vamos por ahí A ver qué tal Qué nos toca Y ojito Que ya llevamos 26 Vamos a ver Qué tal Vamos con esta pedazo De espátula Espero que Bueno Me sirva bastante O sea Como no me sirva Tengo miedo Tengo miedo ¿Cómo será la espátula Después de la actualización Dentro de Vlogdas Legendario? Pues vamos a verlo Porque el primer golpe Va a ser aquí Y va a ser en 3 2 1 Pa No, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me digas Que he golpeado súper poco Este emote No va a valer para nada Chicos No Mirad Yo le pego por aquí A este chico Y bueno A ver Lo he eliminado Vale No está mal Pero es que Es peor que el puño Es como una especie De skin del puño Pero es que ni siquiera Es una skin del puño Porque es peor Y aparte Tarda en recargar un montón O sea Yo le doy por aquí Tarda en recargar No sé O sea No sé Podemos rematar Que no está mal A lo mejor llega un poquito Más lejos Pero creo que es un emote Muy pero que muy malo Dime en comentarios ¿Qué te parece? La verdad que antes Como estaba Que golpeaba muchísimo Tenéis un vídeo en el canal Jugando contra Samu Estaba súper guapo Pero aquí Bueno ojo Espérate ¿Puedo meter espátulas bombadas? No creo No o sea No creo que Espérate 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 No hablemos muy rápido Sí que es verdad Que tarda más de encargar Pero le puedo pegar No 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 Es un puño Que tarda más en recargar Chicos Pero ¿Qué es esto? ¡No! Pero espera Porque también tenemos Esta ruleta Trixmurf Que ojo Me puede tocar muchas cosas Vamos a ver Qué cae Son todo fragmentos No nos toca ninguna skin Y en este caso Pues nos toca la skin De Smurfiest Witch Pero también tenemos Por aquí La ruleta especial De Halloween Que por lo menos Tenemos la skin de Halloween Y no sé si alguna que otra más Por ahí también veo Algún pitufo que otro A ver qué me toca No me toca nada Y si utilizas cualquier tipo de oferta Recuerda que puedes utilizar El código H3Z En la tienda Para apoyarme Porque Mirad lo que pasa chavales O sea ¿En qué sentido tiene esto? Mirad Ahora no se buguea ¿No? Me ha aparecido antes El unicornio Que me había tocado Abajo del todo Estaba Parecía en los suelos De todo De verdad Ojo que puede que sea buena Sí, 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 sí ¡Sí! Me toca skeleton handy Son 590 gemas Bastante sé de decirte Y no sé si merecerán la pena Porque no me está tocando nada Vamos a hacer dos tiradas más Y probablemente Deje el vídeo por aquí Ojo porque se pasan las skins Pero vuelven ¡Uy, uy! ¡Uah! Esperemos que esta sea la buena Y si has llegado a esta parte del vídeo Dime en comentarios Calabaza Porque No me va a tocar la calabaza ¿Verdad? No me va a tocar la calabaza Amigo Va, 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 va Se pasan las skins Porque tiene que dar la vuelta entera Y me toco la skin Sí, 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 sí ¡Sí! Me toca la chica esqueleto De los pitufos Katrina Smurfett Venga, va Que tenemos que terminar Por lo más alto Nos tiene que tocar La última skin La skin de la calabaza Por favor Se pasa Perfecto ¡Ah! Se vuelve a pasar Confío en que esta sea la buena Se pasa una vez ¡Ojo, ojo, ojo! Sí, 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 sí Me toca, me toca, me toca ¡No! Me estoy gastando mucho dinero Por favor Dame la skin Dame la skin Código H3Z en la tienda Confiamos 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 Confi... ¡Amos! Ahí está la skin de Halo Terminamos con ella Fuerte like Y suscríbete Para más vídeos como este Y yo me despido por aquí Muchas gracias por verlo Hasta el final Y si has llegado Lo dicho Dime calabaza Te dejo un vídeo por aquí Que puede estar muy interesante Y muy atento a todas las novedades Junto al pase de batalla Que nos pueden tocar Muchas pero que muchas cosas ¡Adiós! ¡Chao, chao!